El amor de la ciudad es un orgullo y un placer ser el abanderado del Correio de Rafael Quintero Villarreal, estar aquí acompañando del futuro de Panamá, jóvenes, adolescentes, que hoy día son el el pilar de este país, y quisiera hacerle un llamado, darles un mensaje para que ustedes en el día a día, en sus estudios, en su proyección, con su familia, en sus hogares, puedan darle la sonrisa más hermosa a sus padres que es, viéndonos como un compromiso dentro de los colegios, principalmente de UFU, que es un colegio renombrado, tanto en la provincia, que han salido aquí, que me lo han encontrado en diferentes instituciones, empresas del país, y me da orgullo cuando me dicen que son estudiantes que salen de este hermoso colegio, el colegio Rafael Castillo Villarreal, gracias al esfuerzo de los profesores, profesoras y directores del colegio que han estado por décadas luchando por el beneficio de todos estos jóvenes que puedan ser en el día de mañana los profesionales que lleven este país a seguir con el futuro que llevamos hoy día. También quisiera hacerle la gran invitación del día domingo como abanderado del colegio y muy orgulloso de representarlo y estar con ustedes ese día. Quisiera contar con el apoyo, la participación principalmente de todos los estudiantes para que se vea un abanderamiento real del colegio y que en Ocú el pueblo se dé cuenta que el colegio, conjuntamente con sus profesores y estudiantes, están presentes. Este es un manito que por años se ha mantenido en una cultura del pueblo que debemos luchar por que no se pierda, que se mantenga activa, siempre dentro y fuera de nuestro distrito, porque es algo que ha dejado historia tanto a nivel nacional como a nivel internacional. El festival del manito tenemos que, a través de la educación que hoy día los profesores les dan, como un evento como hoy, que es prácticamente lo que nos representa a nosotros como pueblo, como distrito, que es representar este gran festival que de verdad a mí me hace muy, muy feliz y estar aquí hoy día con ustedes. Empresarme a ustedes para mí es muy importante, me den mucho abrazo porque es la primera vez que es un festival del manito. En la cantidad de años que hemos estado, vengo a representar por primera vez el colegio en un abanderamiento que para mí significa mucho, es mi tierra, es mi gente, es lo que vivo y quisiera pues que este servidor siempre yo pueda estar presente y pueda apoyar el colegio a cualquier nivel de educación, primaria, secundaria, a nivel de deporte, a nivel de salud, vamos a estar para apoyar en lo que Dios nos dé la oportunidad y que podamos hacerlo siempre. Así que le doy mil gracias a la estructura de los profesores, a la directora, a todo el equipo que hoy día está organizando la participación del colegio en este festival. A los jóvenes, les pido con todo el corazón que no deserguen de su educación, que sigan estudiando, que les den la felicidad tanto a su padre como al distrito y como a la nación, ustedes son el futuro de nuestro país y me gusta verlos hoy aquí reunidos porque están interesados en lo que este distrito, este pueblo, les gusta, lo que es el festival de humanismo y la tradición que hoy día nosotros representamos para mantener este fútbol tan hermoso. Así que muchas gracias a los profesores, a los estudiantes, principalmente que son los que llenan el colegio de armonía y de movimiento para que se vea lo que el día a día se logra en este colegio. Así que muchas gracias y muy, muy, muy feliz por el apoyo, la invitación que hemos recibido de parte del colegio. Gracias. 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 Gracias.